... Estamos con el maestro René Devia, un destacado arpista y cultor de la llamada música llanera en Colombia. Él está de visita aquí en la ciudad de Bogotá. Estamos en casa del maestro Lázides Romero. Maestro, gracias aquí por su atención. Bienvenido a su tierra colombiana. Cuéntenos un poco de su vida. ¿Cómo es su nombre completo? ¿Usted es donde nació? Bueno, esa pregunta es la misma que le hicieron a Plácido Domingo un día. Y dice Plácido, le dice al periodista, bueno, solamente era una entrevista, sí, pero dos minuticos. Pero una preguntita, maestro. Una preguntita nomás, maestro. No le quito, sino... Un segundo. Sí, pero... ¿Cómo empezó usted la música? Bueno, es cierta tu pregunta. Bueno. Pasamos por el principio. Cuéntenos cómo es su nombre completo. No me voy a decir cuándo, sino dónde nació y cómo fueron sus inicios musicales. A mí me dicen, todavía en la familia me dicen Fernando, mis hermanos, porque ese era el nombre original con que me identificaba yo. Cuando yo empiezo la música, así imaginariamente, mirando arpas en el techo, mirando guitarras en el techo, imaginariamente, soñaba yo con ser músico algún día. Pero me llamaban Fernando. El René lo vienen a colocarse en las discográficas. Las discográficas, usted sabe que ellos le programan a usted todo. Un nombre artístico. Sí, entonces su nombre es Fernando. René Fernando de Dueñas. El Dueñas viene del Chocó, porque mi abuelo era chocuano. Caramba. Sí, de los Dueñas. Allá todavía creo que queda un primo de él. Bueno, mi abuelo llega, creo que llega a Bogotá, por allá, por los años 30, me imagino, 40, algo así. Pero bueno, lo cierto es que mi segundo pedido es Dueñas. Dueñas. Y el Debia viene del Buila. Mi taita, mi taita salió. ¿Sabes que en esos tiempos las familias tenían hijos y a trabajar cuando los muchachitos podían yo a levantar un hacha? Todavía muero. Y como así, como animalito. Migrantes. Perdiendo de inmigrantes. ¿Usted dónde nació, maestro? Pues yo nazco en Villavicencio. Ah, Villavo. Pero cuando recién la violencia, mi papá perdió todo lo que tenía por los raros. Porque mi papá llega a Almeta, por la Uribe, de finca en finca trabajando, y llega a Almeta y se... a finca en San Martín. Por eso es que muchísima gente cree que yo soy de San Martín. Porque mi papá vivió muchísimos años. Tierra de Manuel Orozco. Sí, pero mi hermano mayor, él sí, de todas esas regiones. Pero entonces cuando la violencia, mi papá pierde sus propiedades y entonces emigra, se separa propiamente, se pierde, mi mamá cada uno por su lado. Y con el tiempo le ofrecien a él ya, creo que bueno. ¿Nada que ver con los Dueñas Perillas? No, no, no. Porque el Dueñas es mucho bueno. Y Dueñas Perillas no era... Creo que era boyacense. Exacto. Maestro, retomando a manera de resumen, ¿usted cómo se inició en la música? Yo creo que eso viene... la vena musical mía viene por los lados de mi mamá, porque mi mamá era una... pues una muchachita todavía que cantaba en los coros de allá del colegio de monjas en Villavicencio. Y entonces, mi abuelo sí estaba en el campo cuando... yo no alcancé a conocer a mi abuelita, pero mi mamá era la que cantaba y silbaba y qué sé yo, a veces cuando yo en la finca la oía y yo trataba de imitarla, pero yo no podía, claro, yo era muy niño todavía. Pero la música en sí, es que en la finca uno no oía copleros ni nada, porque la música llanera no estaba como palpable. Estaba más palpable el tango, el bolero y la ranchera, que era lo que recién estaba produciendo noticia. El tango, porque estaba de moda en la ranchera, porque todavía estaba viva la revolución de Pancho Villa y el furor del cine, de Hollywood. Pues la radio y las cantinas vendían discos y cuando mi papá le pagaba, los vaqueros se iban para el pueblo, para donde las vagabundas al otro día venían silbando canciones rancheras o tangos o boleros. Y entonces eso es lo que uno oía, en realidad música llanera no oía uno. ¿Estamos hablando de qué décadas? ¿De los 50? Sí, los 50. ¿En Villavicencio? No, eso era en el campo. Ah, en el campo. Y las primeras graduaciones de Coropos las hacía Luis Javier el Rey y las hacía Contiple. Es que mire, la música llanera tiene una... es que hablar de ese tema se necesita unas seis horas de conversación. Sí, a manera de resumen. Pero en estos días di una conferencia precisamente ya exclusivamente de música llanera y donde dije cosas... No, aquí en Bogotá... Sí, no, digo, pero música llanera colombiana o... Sí, totalmente, pero para hablar de la música llanera en Colombia tenemos que hablar de la madre de eso que se llama Venezuela. Es que nosotros... había muy mala información con respecto a la música llanera, muy mala información. Y lo otro es que decían, bueno, pero Alejandro Wills cuando viajó en 1936 a Meta, él llegó a las haciendas tales, visitó la hacienda Kenaner, el Tigre, el Buque... Bueno, había como unas cinco hacendados, pero estos hacendados, como primero me dirían, pues sí, eran colonos. ¿Qué era la música que se oía por allá? Pues propiamente una música todavía muy europeizada, ¿no? Porque en esos tiempos todavía... El bambuco de pronto santafereño que era lo que tenía fuerza a nivel de clases sociales. Total, que ahí compone Alejandro Wills en uno de esos viajes que hizo allá, o en el único que hizo, componer el galerón de enero. El galerón de enero, pero eso dicen que no es de él, sino... Y precisamente, mire, en una... hace muchos años, me dice el final anulofo bliseño, me dice, oye, Remy, vamos a ir a... camine, vamos, que me invitaron las... una de las nietas de... De Alejandro Wills. De Alejandro Wills, en Itoba. Tienen una fiesta grande allá, y van a ir muchos músicos. Eso va a ser para amanecer, me dijo. Y, efectivamente, fue... Y de pronto, cuando me presentan a la... A la... esto fue como en el año 70 y algo. Entonces, cuando el homenaje, pues, a... no sé cuántos años de muerte de Alejandro Wills, pues, hablaban del Joropo, el... 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 galerón de enero. Entonces, cuando comentábamos, y los demás, cuando ya pasó la ceremonia, yo dije, bueno, lo que pasa... Al... preguntaron al único llanero que estaba en la fiesta, y que... 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 que tal... Como recibían... los llaneros, pues... Y no era netamente allá. Una cosa parece. Bien. Lo cierto es que... Entonces, ¿usted cree, por ejemplo, esa música... bueno, en las grabaciones fue el trío de los galanes, dicen, ¿no? Sí, es que... Que está como con guitarra y tipe, sobre todo la boyacal, metal... Es que, mire, acuérdense que... para mí el Joropo más auténtico que pueda tener Colombia es el que canta... Dúmar Aljuré. ¿Dúmar Aljuré? Dúmar Aljuré es para mí el cantador, el cantautor... No, no, Cazanareño. Ah. El cantautor más original de la música llanera con etiqueta colombiana. ¿Dúmar Aljuré? Dúmar Aljuré. ¿Y Alfonso Líos? Dúmar Aljuré Rivas. Dúmar Aljuré. Mira, hay dos cosas. El Ropo en Colombia tiene dos matices. Dos. No vamos a hablar de tres. El metal no lo voy a incluir ahí. ¿Por qué? Porque por un lado del Arauca venían empujando... Ya con arpa. Ya con arpa. Comienzos de los 60. Cierto. Venía empujando Miguel Ángel Martín. Sí. Y con David Parales, que era un niñito de 11 o 12 años. Por los lados de Cúcuta, venía empujando a Ernesto Camargo. Venía, ahí está Efraín Carrión, también con el 4. Pero la casualidad es que estas dos fuerzas que venían, como quien dice, metiéndose al centro de Colombia, pues venían de la frontera con Venezuela, venían de la frontera con Venezuela. Eso en cuanto a la arpa, oiganme, en cuanto a la arpa. Porque la música llana era del centro de Colombia, que estaba, el epicentro era Casanare, o Boyacá, porque acuérdense que Boyacá era, o Casanare era el departamento de Boyacá. Entonces la mezcla boyacense y Casanareña se funde con el tiple, la guitarra, e incluso hasta la bandola andina, no la bandola ping-pong, sino la bandola andina. Porque ese es otro mal, otro error que se está cometiendo, con incluir la bandola ping-pong como instrumento de la música llanera colombiana. No, señores, hay que respetar. Eso es Venezuela, y arpa, arpa es Venezuela, 4 es Venezuela, bandola ping-pong es Venezuela... 4. Claro, si es que lo único que teníamos nosotros que se puede decir que es la maracas, porque el resto de la música llanera era con tiple y guitarras, y bandola andina, que quiere claro, o bandolín en algunos casos, y un tiple más grueso, como más barítono, como un barítono, y entonces ese tiple es el que llamaban bandolón. Pero no quiere decir que la música llanera en Colombia, como la conocemos hoy día, haya nacido aquí. No, eso es graso. Tiene las raíces en Venezuela. Eso es que los venezolanos son los creadores de eso. Pero entonces, ¿quiénes impulsaron los arauqueños? ¿Cómo nace eso en Colombia? ¿Cómo llega eso a Colombia? Eso llega con la campaña libertadora, no hay otra. ¿Cuántos años duraron los ejércitos libertadores en los cuarteles de Pore? ¿De Pore? ¿Cuántas indiesitas quedaron esperando, quedaron embarazadas de soldados venezolanos? Acordémonos, además que las fronteras en esos tiempos eran inciertas. No estamos hablando más de 200 años, la época de la independencia. Claro, por supuesto. ¿De ahí cree que usted llegó a esa migración y trajeron esa tradición de esa música? Sí, esa puede ser la hipótesis más acertada que pueda acercar. Bien, pero recientemente, hablemos del siglo pasado, el siglo XX, esta música es incipiente, ¿no? ¿Usted cree que más o menos hacia los años 50 fue cuando se vino ya generando ese movimiento del alma en Colombia, esa música? Mira, Luis Ariel Reyes, que es el pionero. Sí, en grabaciones. No, él es el que empieza con esa. Él era de Medina con Dinamarca, ¿no? Con triple y guitarra. Sí, es que yo tenía una foto, es que lo que, lástima que uno de muchacho no tiene esa... Se tocó con Emma, ¿no? Yo traje ocho. Claro, fue el primer artista que tuvo El Rey. Sí, 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 sí. De hecho, la foto que está ahí en el perfil mío en Facebook, eso es cuando trabaja con él. No sería el Rey, sí, sí. Entonces, mira usted, yo tengo una foto de Luis Ariel, que él la dejó por ahí, y está él debajo de una mata de plátano, como ensayando unas matas de plátano, como una platanera ahí. Una butaca vieja y estaba él y creo que Gilarialdo. Ajá. Y había otro músico más que ese, pero muchachitos, no tenían más de 17 años, de sí, 17 años, no tenían más. En blanco y negro, ya medio borrosa la foto. La hermana tenía un grupo de danzas, la hermana de Luis Ariel Rey. ¿Sería Dolly? No sé, yo la conocí. ¿En dónde la conoció? En Villavicencio. Entonces no era hermana de ayer. Por cierto, fue la primera vez que yo fui a Villavicencio. ¿En qué año sería eso? Eso fue en el año 60, más o menos, 61. Entonces. Yo había un amigo, Julio Pizarro Herrera, había sido nombrado director de La Voz del Llano. Entonces yo fui a La Voz del Llano, estuve con Pizarro, y él presentó a esta hermana de Villavicencio. De pronto sería... Era una mola, blanca. Yo creo que era Dolly. Porque Dolly era la blanquita, y yo creo que era Dolly. Porque Dolly era la más cercana a Luis Ariel. Los otros eran como... Desafortunadamente fue una familia muy de su vida. Pero bueno, volviendo al caso de los instrumentos. Luis Ariel se avienta a cantar. Acuerdo que en esa época la música no era una profesión. La música era considerada como un pasatiempo. Uno iba a pedir la mano a la novia, y ese músico... ¡Oh, no, 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 no! Fuera de aquí, no, no, no. Fuera, fuera, aquí no quedemos borrachos. Esa era la imagen del músico. Entonces Luis Ariel empieza tocando en las cantinas. Porque así se ganaba la vida de los músicos en esos tiempos. De cantina en cantina, de mesa en mesa. ¿Dónde? ¿En qué parte? Eso empieza en Villavicencio. Ok. ¿Más o menos en la época? Pero uno había sido... ¿De nada? ¿De nada de los cincuenta? Estos años cincuenta. Ok. Estos años cincuenta. Y de ahí él salta para Bogotá. Y sigue allá. Le levantó mucho... Sufrió mucho Luis Ariel para poder... Pero él seguía con su porfía, ¿no? Pero la música llanera no la entendía nadie porque en esos tiempos era algo que no tenía importancia. Y como era que no... No le encontraban... La gente pedía era tango, bolero, ranchero. Novedad. Era... Pero aquí en Bogotá, ¿no? Sí, en todo el país y en toda Latinoamérica. Porque es que eso fue algo que se arriesgó en toda Latinoamérica. Pero mira la cosa que... Que Ariel, según él me contaba, cuando él se va de aventura y se va es así de pueblo en pueblo y para donde lo llevara el viento. Así como yo hice con mis viajes también. Y él termina en Argentina, viviendo en Argentina. ¿Le salía el rey? Claro. ¿Vivía en Argentina? Sí, por supuesto que sí. Uno miraba el pasaporte de él, no me muestra el pasaporte de él, tenía señas de diferentes países. Entonces, ¿también su vinculación con los paraguayos? Sí, por eso es que uno de los últimos LPs que él hizo es con un paraguayo, es el maestro Pepe Velázquez, que yo tenía una foto ahí, blanco y negro, del maestro Pepe Velázquez y... Pero en aquella época había mucha guerra entre los araucanos, contra los metenses y contra los casanareños, una guerra entre hermanos, esos celos artísticos y el... Y el llanero siempre ha sido muy regionalista. Ahora ha cambiado esa mentalidad, pero en aquellos tiempos, los araucanos siempre decían que ellos eran los... Los... Papabupa de la música llanera. Sí, sí. Que nosotros no sabíamos de música llanera, ni siquiera los casanareños. Por otro lado, pues los casanareños decían que ellos representaban, como quien dice la verdad, la música llanera de Colombia. Que los de Villavicencio lo que tenían era herencia cundibuyacense. Sí, tenían razón. Yo me molestaba, pero de hace muchos años para acá me di cuenta que sí tenían razón. Porque Villavicencio fue fundado por gente de la cordillera, de ahí del lado. Con los años empezaron a llegar inmigrantes, después de la violencia. Empiezan a llegar inmigrantes del Tolima, Huila. De ahí que a los comienzos de los 60, ¿qué era lo que se veía en Villavicencio? Las zonas y collazos. Todo lo que tenía que ver con Tolima, Huila... Caldas, ¿no? Caldas, ¿no? No, era más que todo Tolima y Huila. Era lo que más se veía. Tanto así que mi primer instrumentico de verdad, de con cuerdas, de verdad, es porque... Que se... Que yo no sé cómo llegó a... Quién me lo regaló, quién me lo compró. No recuerdo si lo compré yo. Pero lo cierto es que yo... Empiezo a cantar. Además que yo imitaba a Joselito, el niño de la voz de Oro, lo español. En el programa infantil del tío Pepe que había en Villavicencio, en la voz del Llano. Y yo cantaba la palo seco porque era un programa para niños. Yo no tocaba ni me soñaba con que íbamos... Nosotros éramos muy pobres. No teníamos para comprar ni siquiera un instrumento de segunda, menos. No, terrible. Pero yo aprendo a tocar los primeros acordes que me enseñó un vecino. Porque en aquellos tiempos, recuerda, que los únicos que tocaban música eran los peluqueros. Donde había peluquería había una guitarra colgada. Y vendía la guitarra. Así que yo me iba a mirar a ese peluquero tocar y como... Y él es el que me da unas orientaciones. Y luego otro señor que hacía panelitas de leche. También me da otras orientaciones. Y yo como... ¿Con guitarra? Sí, no, no guitarra, triple. Ah, triple. Sí, y entonces empiezo a aprender las lavanderas. Empiezo a aprender... O sea, el referente era Garzón y Collazos. Sí, Garzón y Collazos, que era la moda. Y... ¡Ah! El otro, de la costa, este... Y el muy grado. Ah, bueno. Entonces yo aprendíme esas canciones. Pero en esos tiempos ya empiezan a salir las primeras grabaciones llaneras que venían de Venezuela con arpa. Y entonces era cuando uno escuchaba a Ángel Celoyola. Era cuando uno escuchaba a Lilia Castillo. Y yo me soñaba algún día tocar esa arpa. Pero no, eso era como estar pensando en ir a la gloria. Ay, casi fue imposible. Entonces, yo seguía con la porfía de mí. Porque el primer instrumentico mío no fue un triple ni una guitarra, no. Fue una guitarrita que yo hice cuando le robé una tabla de la cama a mi mamá. Y yo le hice una guitarra maciza de madera. Y un vecino me le hizo los boquetes, el hueco central. Y yo me fui a la... A la plaza de mercado a comprar nagelón de pesca. Pues yo, cargando canastros de mercado, ganaba para comprar el nagelón. Y así me gané yo mis primeros centavos. Y luego me compró. Cuando hice esa, yo pensé que mi mamá me iba a castigar. Porque yo le quité una tabla de la cama. Y yo trabajé con un lápiz y dibujé la guitarra y con cerrucho. Y luego las cuatro clavitos que le puse. Y claro que eso sonaba más un espanto de medias que esa vaina. Pero yo era feliz con mi guitarra. Y después cuando sigo cargando mercados en la plaza, reúno para comprar un tiprecito de juguete así. Hecho de eso, de esa maderita de caja de bocadillo. ¿Cativo, cativo? Desde esa maderita, sean tiprecitos de esos. Y yo me compré uno de esos. No, yo de él es un buco, es un buco, es un buco, es un buco, es un buco. Y eso, yo aburría a todo el mundo con esa madre. Pero yo era feliz. Después, y es cuando mi mamá, viendo ese desinterés mío por la música, me compra un tiple de segunda mano. Que esa vez duramos aguantando hambre porque no hubo mercado por la semana. O el tiple, o había que ir a hacer mercado. Pero era tanto el interés de mi mamá por apoyarme. Que ella se tomó el riesgo. Y ahí empiezo cantando como le digo en eso. Y ya en el colegio empiezo a ser el niño consentido. El día cívico que izaba de bandera. Y entonces, ¿cómo me nace a la música llanera? Y cuando veo dos muchachos araucanos que venían a estudiar en aquellos tiempos, Villado era el epicentro de todos los llaneros para venir a estudiar. El trampolín para saltar al bachillerato era Villavicencio. Y el único colegio que había era el colegio que había allá al lado del hospital. Por ahí en Villavicencio. Entonces esos muchachos venían de Arauca. Y entonces en un día cívico, dijeron uno de ellos, Bueno, ah, cuando les tocó el turno, no, porque era por turnos. Hoy les toca primero A y mañana primero B o más tarde así, no. Cuando les tocó a estos, Dijo los muchachos así muy tímidos. Dijo, vamos a cantar, voy a cantar un corrío. Voy a cantar un corrío que se llama Llanos del 70. Y entonces empezó este muchacho con esas coplas, Pero bien, versus, versus, versus. Joropo, ya. Ya joropo, pero hacía palo seco porque no había instrumento, Era solamente cantaba palo seco. ¿Era recio o era un pasaje o qué? No, no, era el texto joropo relancinos. Que por los llanos del 70, donde seco le ganaron, Me dieron para mi sillón caballito. Y ese otro aspecto. Y me lo oyeron por maluco y me salió reque templado. Y con él llegué a tumbar, tú lo de cacho, volteado. Y bueno, era como un grupo de eso. No, entonces todo el mundo aplaudía, los profesores aplaudían. Y los muchachos, ahí me nació a mí, Ese amor por esa vaina, porque me volví. Pues yo estaba recién llegado del campo. ¿Usted venía de qué campo? Nosotros veníamos de Pueba de las costas de Lumea, Lo que era Guchiral, Porque todas esas partes eran donde nos quedamos. ¿Eso acerca a qué pueblo? Eso estaba entre Puerto López, Por las, todo lo que eran las costas de Lumea, De Puerto López, Y después, Es que ya un día eso está tan cercano a Villalizal. Entonces el crió fue en el campo, Y luego pasó a la ciudad, a Villalizal. Ah, claro, claro. Que junto con la música llanera venezolana, Entra por primera vez el pasaje. Eso no existía. Eso no existía. Es que el pasaje es una cosa de salón, Que se creó como crear el danzón, O como crear el, Como el porro. El porro fue una música de salón, ¿no? Algo sí pasó con el pasaje venezolano. ¿Sí? Claro. O sea que entonces lo primero que fue, Lo recio, Lo llamé del golpe, El seis. Es que mira, Todo eso nombre viene de Venezuela. Eso de que quirpa, Que seis, Que pajarillo, Todas esas cosas, Existía la palabra pajarillo. Pero por ejemplo, Ya en el casanave se le decía, Vamos a tocar por un, Vamos a tocar paloma. Y ya se sabía cuántos acordes llevaba eso. Sí, mentir. Entonces, Esa palabra golpe viene a ponerse de moda, Es con la llegada del arco. Esa palabra de que, Guafazo viene a ponerse de moda con la llegada del arco. Un montón de, Si les digo ahorita nomás, En el lenguaje hablado, Que se ha adoptado de Venezuela, Es increíble la cantidad de lenguaje hablado, Que se ha adoptado hoy día, En la música general que en Colombia. Razón por la cual yo, Yo no digo golpe, Yo digo un son. Un son, Porque la palabra golpe, No estamos como muy acordes, Y además con la música, Astro, Pero entonces, Para usted, ¿Quiénes trajeron la música, Esa llanera a Colombia? O sea, ¿Por dónde entra eso? Yo creo que eso es una herencia, Creo, Yo no me atrevo a decir, Porque yo no soy un, O sea, Un investigador, Yo soy simplemente un inquieto, Que, 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 He hecho escritos, He hecho, He hecho muchas cosas, Conferencias, Cosas, Pero yo, Todo eso lo atribuyo, A, A la campaña libertad, Sí, Ok, Bien, Pero eso ya, Estamos hablando de la época, De la independencia, 200 años atrás, Pero recientemente, En el siglo pasado, Póngale, A mitad del siglo, Del siglo XX, Los años 50, 60, Que es donde, Ya, Las relaciones, No, Pues como le digo, Eso empieza con Luis Ariel Rey, Eso no hay que dudarlo, Eso empieza con Luis Ariel Rey, En Villavicencio, Y Miguel Ángel Martín, Ah, A, Los dos son los pioneros de esto, Los pioneros, Por un lado de la Bauca, Venían Luis Evangelio, Que es el primer tema, Que se internacionaliza, Carmentea, Sí, Claro, Mira, Vean, Vean las ironías de la vida, Que hablamos de que el mundo es chiquito, Yo conocí en Madrid, En España, Tomándome, Tomándome una cerveza, En un bar, En un bar, Pues así, Y el dueño del bar, Empezamos a hablar, Y entonces cuando le dije, Que yo era de Colombia, Los llanos, Dijo, Ah, Los llanos, Que casualidad, Bueno, Empezó a hablar en ese acento, Yo tenía un buen amigo allá, De tu tierra, Los llanos, Miguel Ángel Martín, Y cuando me llamó Miguel Ángel Martín, Le dije, Oh, Claro, Miguel Ángel Martín, Un buen compositor, Cuénteme, Cómo lo conociste, Y empezó yo a preguntarle al hombre, Y lo que me llamó Miguel Ángel, Pues simplemente, Era un estudiante de música, Pero que, Nunca terminó música, Era pensado ya en su rumba, Lo cierto es que, Conoce a este personaje, Y Miguel Ángel Martín, Para, Para resumir, Con lo de, Ya la música, Ya no es en Colombia, Como entra, Y como se populariza, La trae, Por un lado, Miguel Ángel Martín, Con su, Pero la trae a donde, A Villavicencio, A Villavicencio, Por los lados, De la Arauca, Y Luis Ariel, Que ya estaba, Afincado en Villavicencio, Pero, La empieza a ser popular, Propiamente, Era, En Bogotá, Pero la trae, Con arpa, No, Esa era la gran, Esa era el gran choque cultural, Porque Luis Ariel decía, Lo que trae Miguel Ángel, Es música venezolana, No, Yo toco música colombiana, Esa Luis Ariel, Eso nunca se quisieron, Eso se odiaron toda la vida, Entonces, Luis Ariel, El Rey, Desea, Ah no, Allá ellos, Con su, Con su imitación, De, De Loyola, Y su imitación, De Agile Castillo, Y su imitación, De Venezuela, Yo, Lo mío es muy colombiano, Y porque eso sí, Luis Ariel, Era bien colombiano, Está, Él no te canta, Grabó canciones venezolanas, Pero no porque el quisiera, Porque sello Vergara, Se lo exigió, Porque en esa época, Llegó Isidro Contreras, Un venezolano que cantaba, Yo lo haré cuando recuerde, Que te voy reverdecer, Yo tengo 0, Exacto, Y entonces, También trajo Rosangelina, También, Que la, Grabaron en Vallenato, Yo la oí por primer vez, Como en los años 60, Y algo, Exactamente, Entonces le exigieron, Pero no era porque el quisiera, Porque Luis Ariel, Luis Ariel, Se burlaron los venezolanos, De él ahí en la frontera, En el festival de la frontera, Que se hacía, Cuando Fenaco, Hacía unas festividades, Porque Luis Ariel, No tenía arpa, Entonces los venezolanos, Si trajeran, Nada menos que el indio Figueredo, Pero un, Boreando arpa, Porque ese era, Ese era el tigre, Claro, Entonces Luis Ariel no tenía arpa, Y claro, Pues Luis Ariel quedaba ahí, Como, Como que, Entonces Luis Ariel, ¿Qué tenía? Bandola esa, Él llevaba, Después metió el contrabajo, Metió el contrabajo, No, No, Sino él de eso, Tampoco lo aceptaba, Y había otro contrapunteo, Ahí con el maestro Abadía Morales, Guillermo Abadía Morales, Abadía Morales, Que yo estuve estudiando, En una conferencia, Ahí en la conferencia, Ahí en la conferencia, Ahí en la conferencia, Pero, ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, Porque Abadía Morales, Decía que la carraca, Era un instrumento, La carraca de burro, Que era un instrumento, De frisión, De la música llanera, Y Luis Ariel decía, No señor, Y bueno, Y otros instrumentos más, Entre esos, Se furruco, Si, Y Abadía, No, No aceptaba el alma, No, No lo aceptaba, Por ejemplo, Entonces mire, Que es lo que sucede, Que había mucho contrapunteo, Ahí, Aquí en Bogotá, Con respecto a eso, Lo cierto es que, Lo cierto es que, El que lleva la mejor parte, Digamos, En todo eso, Porque Miguel Ángel Martín, Apenas llegó, Él tenía muchas influencias, Tal vez más que Luis Ariel, Aquí en Bogotá, Sí, En toda parte, Porque él le llama, O sea, Se lanzó en política, Claro, Era un tipo que tenía influencias, Por todo lado, A noche voy a subir, Un documental que tengo, Ahí de Miguel Ángel Martín, Exacto, Tanto así, Que lo mandan a estudiar, Becado a España, Sí, A estudiar música llanera a España, Bueno, Entonces viene otra cosa, Viene otra cosa, Que es que, La música llanera propiamente, Estaba dividida en dos, La que era con arpa, Y la que era con instrumentos autóctonos de acá, Entonces es cuando aparece, Cuando Luis Ariel hace sus grabaciones, Graba carmentea, Y ahí sí sí, Guayabo negro, El espinito, Bueno, Graba, Pegan como cinco canciones, De ese, Y se va para arriba, Y en esa época, Graba, Miguel Ángel Martín, Había grabado, O al tiempo, Grababa Carmentea, Y lo cantaba, Era, Omar Ramírez, Que fue el que la hizo famosa, En Villavicencio, No fue la voz de Miguel Ángel, No, El que pegó fue, Omar Ramírez, Creo que era un hermano de Lucho Ramírez, Lucho Ramírez, Exactamente, Pero yo conocí, La grabación de Carmentea, Por Lujería el Rey, Bueno, Yo la conocí, Y yo la conocí, Por, Eh, Omar Ramírez, Omar Ramírez, Ese ya en el sello, Sonolux, Que él tenía una voz así, Toda, 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 Medio Blanquia, Sí, No, Y esa, Ella le apareció, Un bambuquito así, Y esa es la versión, Es la versión que más le gustó, A Miguel Ángel Martín, Exacto, Porque la voz de Lucho, Y además, Cómo no le había gustado, La voz de Lucho, Si era quien lo quería, A Luis Ariel, No lo quería, ¿Por qué la grabó, Luis Ariel Rey, Si eso era, La casa de izquierda, La casa de izquierda, Por asunto de, De 20 años, Teográficos, Ah, O sea, Ellos eran rivales, Ahí, Ahí, Por ejemplo, YCC, Ahí se grabó, YCC, Ah, Entonces, Ellos, Fueron como los pilares, De ese movimiento, Del Pantano en Colombia, Ellos dos, Y después de ellos, ¿Quién siguieron? ¿Cómo fue ese? Ahí es cuando aparece, El trío de los galanes, Los galanes, Pero no con arpa, Si no era un trío, No, Es que el arpa, Todavía no tenía fuerza, Después del trío de los galanes, Aunque ya los complejos de la Arauca, Estaban aquí, Estudiando, Muchachos, Y ya estaban estudiando acá y todo, Y, Si no, No, Todavía no estaban los lizarazos, Todavía no estaban mayaneras, ¿Fernándolas? Estaban los lizarazos, Todavía no estaban, Estaban todavía cruditos, Estaban yo creo que empezando, En todo caso, David, Si ya se había independizado, De Miguel Ángel, Y ya estaban ellos afincados aquí, ¿Se puede considerar a David Parales, El primer arpista que hubo? Profesionalmente sí, David Parales, Para mí es, En arpa es la autoridad, Más indicada, Para hablar del arpa, Desafortunadamente, Es una crítica, Como siempre le he dicho a David, Y la sigo haciendo, No puedo, Todavía no entiendo, Como David, Como David, No es considerado, Hoy día, O no se preocupó, Él por ser hoy día, Ay, ¿Quién le digo yo? El Jaime Rico Salazar, De la música colombiana, O el, Jorge Aña, Es de la música colombiana, No entiendo por qué, Sí, Fue tan internacional, Que hasta una revista de Japón, Sobre arpa, Sacó una foto, Completa de, De, De David Parales, Y Rosny, Que estuvo en el Japón, Trajo esa revista, Imagínate, Mira, De la arpa, Hay mucho que hablar, Por eso le digo que, Caramba, Se necesitan muchas horas, Muchas entrevistas para esto, Lo cierto es que, Cuando aparece el trío, Los galanes, Graban conciertos en la llanura, Pero al mismo tiempo, Al mismo tiempo, Estaba regresando de Venezuela, ¿Sí? Eh, Don, Eh, Domingo Riaño, Un casalareño, Que se fue para Venezuela, Cuando, Huyendo de la violencia, Y aprendió pasaje, Aprendió a cantar música, Pasaje venezolano, Y Don Domingo Riaño, Regresa a Colombia, Y ya había compuesto canciones, En Venezuela, Y había aprendido a cantar, Música llanera en Venezuela, Él, Él trae, Todas esas, Que incluso el Cholo, En uno de sus primeros discos, Le grabó, María de Almira, El Cholo Valderrama, Y el trío, Los galanes, Le graba, La mayoría, Había las canciones, Eran de, Florentino Montaño, Y Domingo Riaño, Y entonces, El trío, Galanes, Que ahí estaba, El Florentino Montaño, Que era el director, El que hizo, Como diosa del oriente, Ha llegado a tu alborada, Ha llegado a tu alborada, Departamento del Meta, ¿De dónde era? Cuando el Meta, Entró a hacer departamento, Él compuso la canción, ¿Pero dónde era él? Él era tolinense, Sí, Había un barrancillero, En el trío, Los galanes, Sí, Sí, Pero yo no, Yo no conozco el nombre de él, No sé qué edad, Pero yo González, Sí, Es que el trío, Los galanes, Tuvo, 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 Pero muy bueno, Pero eso era un trío, Un trío de cuerdas, De cuerdas, Buenísimo, Pero ellos grabaron, Música de esa llanera, Por todas, Antes que Luis Ariel Rey, No, No, Luis Ariel, Ya había grabado, Miguel Ángel, Luis Ariel, Y Omar Ramírez, ¿Y cómo se le llamaba esa música en ese entonces? Música de llanera, Música de llanera, Coropo, Se le llamaba, No se decía ni siquiera música de llanera, Se decía Coropo, Y, Y eso, Al poco tiempo, De que graba, De que graba, Luis Ariel, Ah, En ese tiempo, Le sale la oportunidad, Es cuando él se va, De Colombia, Luis Ariel Rey se va de gira, Y, No sé si, Si es que se enrolla, Con una, En una gira, Con Antonio Aguilar, Que es el que lo enseña, A manejar público, En México, En México, Tony Aguilar, Exactamente, Y el otro fue, Miguel Ángel, En ella, Yo tenía una foto, No la tenía, Luis Ariel, Nunca me la quiso regalar, Y donde estaba, Luis Ariel, Hacía en el avión, Codo con codo, En el avión, Hablando con, Con el del mechón blanco, Con Miguel Asés, Miguel Asés, El que hacía los, Así como, El creador del falsete, Del falsete, El creador del falsete, Influenció a, A Alfredo Gutiérrez, Excelente, Bueno, Vamos a hacer una pausita aquí, El maestro Lassi, Nos está invitando, Estamos en su casa, Estamos invitando un buisín, Bueno, No importa, Sigamos aquí, Estamos en una tertulia, En casa del maestro Lassi de Romero, Es que hago, Para que no se la palabra, Agüita para mi gente, Y dulcecito, Tranquilo amigos, Estamos aquí, Con el maestro José Portacio, Con el maestro,